Castigala que llego el Castro, castigala que llego el Castro Tengo un flow berraco, en Puerto Rico me dicen bellaco La gata baila con un beat del capo, los opacos como Arca Polaco O como Fainali Chaco, Ryan Castro con Sock, como Dr. D esnudo Haciendo reggaeton pero viviendo como estrellas de rock Tu novio no ha pasado he chicho Ryan Castro que les caiga todo el peso, pa' los enemigos, pluvio y pa' la gata peso Se estoy mintiendo que me metan preso, baila reggaeton hasta que quiebre los huesos Tu baby me llamo porque ella quiere sexo, yo ni le contesto, tu eres el intenso Aquí tenemos todo dinero en exceso, baila reggaeton hasta que quiebre los huesos Tengo un flow berraco, en Puerto Rico me dicen bellaco La gata baila con un beat del capo, los opacos como Arca Polaco O como Fainali Chaco, Ryan Castro con Sock, como Dr. D esnudo Haciendo reggaeton pero viviendo como estrellas de rock Tu novio no ha pasado he chicho Tu mujer me dice que lo hago rico, la gente sabe de mi solo lo que publico Nosotros en avión y ustedes en hora pico, el chamaco que firma y ya mismo se hace rico Guache, los envidiosos esperando mi descache, gasté cien millones en mi último guache Tu novia en cuatro en mi PH, cambia de posición le pido que se agache Competencia no hay, tu lo sabes mi pai, con el conjunto de Nike, yo la puse a mamá Yo le creo el punchline, le digo chao bye bye, easy money como Mike, tu eres un sapo six night Bellaquera, a tu novia le llena el cuerpo de Nutella, yo se lo metí hasta en las escaderas Es de Puerto Rico y me dice mera, yo le di la pela Bellaquera, a tu novia le llena el cuerpo de Nutella, yo se lo metí hasta en las escaderas Es de Puerto Rico y me dice mera, yo le di la pela Tengo uno berraco, en Puerto Rico me dicen bellaco, la gata baila con un beat del capo Los opacos como arca polaco, o como vaina ni chaco Ryan Castro con shock, como Dr. D. Snoop Haciendo reggaeton pero viviendo como estrellas de rock, tu novio no ha pasado he dicho Yeah, la energía limpia con fe se estanca, por eso siempre ando con Juanca Todos los perros, todos los gatos yo les digo cat dog, es otro beat del capo con shock Ryan Castro, papá y el ratón, hoy no fuimos flow reggaeton